Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Estamos con Ramón y con David, dos redactores de InfoES y vamos a concretar un poquito lo que ha sido el primer día de Mobile World Congress. ¿Alguna novedad que habéis visto? La presentación de esta mañana de Microsoft, del evento, que ha sacado su nuevo phablet el S640XL con su versión normal, el S640 normal, que entre ellos se distan las 7 pulgadas porque el resto son las mismas características. Compria de ram, mucho de interna, procesadores natural 1.2 y poco más. La cámara de fotos eran 8 megapíxeles trasera y dos de delantera. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, el terminal, el grande, el XL de cuántas pulgadas es? 5,7. Exacto. No es tan grande, tampoco es tan phablet. Es que ahora phablet es… Ya bueno, sí. Antes era phablet más de 5 pulgadas y ahora todos son… Sí. O sea, que la verdad es que está muy bien. Luego sí que hemos visto un día que ahí habéis dicho, pues, ¿qué os ha gustado más que de lo que habéis visto hoy, por ejemplo? No sé. Me ha gustado mucho el… Por ejemplo, el reloj de Huawei, ¿era? No, sí, el reloj de Huawei, aunque no lo hemos visto porque no está en la exposición. Sí. Pero el que sí que hemos probado y no hemos probado es el LG. Exacto, el Urban. Que no lo hemos podido probar y está… A mí me ha gustado mucho. Es delgado con un aspecto muy… Vaya, que parece un reloj de verdad. Sí, parece un reloj normal, pero… De lo que he podido ver hasta ahora sí que más me ha llamado la atención. Bueno, yo en sí lo que he visto hoy pues he estado un poquito en Samsung, pero bueno, pues más o menos lo que habíamos visto ayer. Sí, cierto. Luego miro un momento al LG, pero en LG solo he podido toquedear un poquito el LG GF2, que la verdad es que sí que creo que es un paso adelante, en reducir la pantalla en vez de 6 pulgadas a 5,5 y subir la resolución en vez de HD a Full HD, yo creo que está bien. El rojo lo he tocado y está… es como un rojo pulido, la verdad es que me ha gustado bastante, un terminal que he dicho… A ver, es que el G, yo no lo sé, pero a mí me gusta… O sea, que está avanzando. Es igual, desde el G2 para adelante yo creo que digo el avance. Antes del G2… Sí, estaba el Optimus, que sí, estaba bien. Pero tampoco era… No, intentó revolucionarse con el doble tap, que luego ahora lo llevan casi todos los terminales, pero eso sí, el G2 fue el punto de fusión. Claro. Luego también estaba el… que han sacado hoy, bueno, esta mañana, la Sony Xperia Z4 Tablet, que ya por fin no hace falta tapar la carga. Sí. Directamente lo pueden meter bajo el agua sin tener que tapar nada. Exacto. Y el de M4 igual, la gama media de Sony. Sony. Igual. Eso sí. Parece una tontería, pero te tranquiliza bastante a la hora de irte a la playa o cualquier sitio de no estar pendiente de sitio… A ver, el tema de Sony es que la protección… Yo ya he visto gente que me han dicho que él se ha roto con la protección, ¿eh? Ya, pero era por la tapita, decían. Sí. Que al tener la tapa estanca, no cerraba bien y entonces entraba agua. Pero ya, como no hace falta la tapa, se supone que tiene que ir mejor. Bueno. Luego ya se verá… A ver, yo la he tocado un poquito y la verdad es que es tan, tan, tan diminuida, tan fina… Y ese no pasa nada. Está muy bien, lo que vas a acabar… Yo tengo un problema con las tablets. El problema que tengo con las tablets es que no puedes hacer nada. Es para disfrutar de contenido multimedia y poco más. Un móvil grande. No puedes trabajar con ella. Entonces, claro, yo creo que las tablets… Si antes decía que el iPad era la revolución, ahora creo que Windows Phone se ha comido todo eso. Que es una tablet con Windows Phone y puedes meterlo a Office, a Surface Pro… Que se come a todas. Es un ordenador, es una tablet. Yo creo que ahí… Luego he estado yo en Acronis que… Que hemos hecho un pequeño sorteo. Bueno, cuando estoy viendo esto ya habrá salido un sorteo. De las licencias que eso me ha gustado mucho, que es el tema del backup. Que también está para Mac. Está para Windows y para Mac. Para las dos plataformas. Y es perpetuo. Esa es… Tú pagar la licencia y lo que te hace es que tienes un año en la nube. Pero luego tú tienes perpetuamente hasta tres teras guardados en un disco duro de tres teras. Y ahí puedes meterle el almacenamiento. Entonces tú, por ejemplo, estoy haciendo como backup semanal, cada quince días, como tú quieras. Pues he borrado tal foto. Y la recuperas. Pues me ha entrado un virus. Pues me voy tres semanas antes. Como una restauración del sistema, pero… Luego también me ha contado el chico de… Alessandro se llama, el chico de Acronis. Que tiene una cosa que está muy bien, que es… Tú tienes tu ordenador y has hecho tu imagen. Y si te rompe el ordenador completo. Te compras un ordenador nuevo, que es claro, en vez de instalar otra vez el Office, todo eso. Lanzas la imagen completa. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, tu ordenador es Lenovo. Y te compras un ordenador que es Siemens. Cuando arranca, en vez de poner Siemens, pone Lenovo. Porque ha hecho la copia exacta del otro. Y está muy bien. Y también que tiene lo de Mac. Que ya… Entre que ya me vas a la Apple Store, que de la regla, que no se hacen garantía, que tal. La verdad es que está muy bien. Los terminales que he visto ahora, acabo de terminar de ver de Huico. Que la verdad es que Huico es una empresa que es francesa, que me gusta mucho. Hay uno que es… La he visto. 5,1 milímetros de grosores. Y encima está los puertos USB y el Yad 3.5 ahí pegados, pegados. Y es muy, muy bonito. No se han dicho todavía precio. Es un terminal que a mí me ha gustado mucho. Y así, novedades que haya visto. Pues bueno, mañana tenemos que ir a Huawei. Quiero acercarme a Yoni, que la vi el año pasado y me gustó mucho. Una empresa que es China. Entonces, mañana veremos un poquito más. Así, David, que veas una cosa que diga. Pues esto, algo que digas. Esto me ha gustado mucho. No, yo, del día de hoy, lo que más me ha faltado ha sido el reloj ese. El reloj. Que no había tenido hasta ahora la oportunidad de probarme ningún reloj con Android Wear. Y me ha gustado mucho. Yo me llevo una decepción también en Lenovo. La tablet esta que salía con pico proyector, que tenía en la tablet de yoga con el pico proyector. No sería la denominación. Pero era muy pobre. No se distinguía nada. Se proyectaba en... Tenía el proyector en el techo. Pero no se distinguía. Bueno, pero también habrá que verlo en condiciones normales. Porque hay entre los focos toda la luz y tal. Ya no se. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que tenemos muy buena relación con Lenovo. O sea, que vamos a ver si mañana hablamos con ellos y que nos hagan una pequeña demo. O que nos ha estrenado. Está bien. Y a ver qué tal... Bueno, pues vamos a cerrar el vídeo ya con las conclusiones de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo denle un me gusta. Se pueden suscribir al canal. Síguenos en Facebook. Síguenos en Twitter. Hasta mañana. 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 Hasta mañana.